En torno a 70 personas se sumaron de manera voluntaria a la organización de este rally comarca del Giloca. Con la misión de controlar el circuito y garantizar el buen desarrollo de la prueba, todos ellos prestaron su colaboración para que las jornadas transcurriesen con la mayor tranquilidad posible. La organización buscaba en principio 50 voluntarios. Sin embargo, el poder de convocatoria de esta prueba fue muy alto debido, en parte, al gran número de aficionados al motor que hay en Calamocha y nuestra comarca. Y entre ellos, por supuesto, estaba el club 4x4 de Calamocha. Empezó pues como Javier Grasa competía y tiene aquí el albergue, pues ya mantenimos un contacto de hace un tiempo. Decidimos hacerla y él nos pidió colaboración y por supuesto colaboramos con ellos sin ningún problema. Y a raíz de ahí, pues ya empezamos a trabajar en el tema y a preparar el rally. Más que nada vigilar el tramo que les corresponde, el cruce, para que no entre nadie, para que si hay algún problema, pues lo comuniquen en dirección de carrera. Y es que el club calamo chino está, además, involucrado en otros actos del mundo de motor que tienen lugar en Calamocha, tales como los que se celebran durante la feria de Captur. Gracias. Gracias.